El hallazgo del estanque de Siloé en Jerusalén ha sido un hito clave para el entendimiento actual de los relatos históricos y bíblicos antiguos. Situado en la zona conocida como Ciudad de David, este lugar ha capturado la atención de académicos y fieles, por igual, revelando estratos de historia que datan del siglo VIII a.C. Se le menciona en el Nuevo Testamento, en el contexto del milagro realizado por Jesús, donde curó a un hombre ciego, dotando al lugar de una significación espiritual que atrae a peregrinos y curiosos hasta la fecha. Este acto milagroso ha sido una piedra angular para la fe de muchos, sirviendo como evidencia física de los relatos bíblicos. La anticipación y emoción generadas por la exploración arqueológica del estanque no se limitan a los círculos académicos. Judíos y cristianos, por igual, aguardan con esperanza los descubrimientos que puedan surgir. La posibilidad de que el estanque revele secretos, hasta ahora ocultos, alimenta la imaginación de muchos, quienes ven en cada descubrimiento una oportunidad para entender mejor la historia compartida de la humanidad y las verdades contenidas en sus tradiciones religiosas. En junio de 2004, durante unas reparaciones de rutina en una tubería dentro de la histórica ciudad de David, se produjo un descubrimiento que dejaría huella en el campo de la arqueología y en el corazón de la tradición bíblica. Los arqueólogos Ronnie Raiche y Lee Shukron se toparon con lo que al principio parecían ser meros escalones de piedra antiguos, pero lo que desenterraron fue algo mucho más significativo. Un vasto estanque de alrededor de 225 pies de longitud, con extremos angulados que se desplegaban majestuosamente hacia el valle del Tiropoán. Este descubrimiento no fue solo un logro arqueológico. Era como hallar un pedazo vivo de la época de Jesús, un testimonio tangible de las narrativas que han moldeado siglos de fe y cultura. Recientemente, la Autoridad de Antigüedades de Israel ha elevado este descubrimiento a un nuevo nivel de significado. Anunciaron que el estanque de Siloé, este renombrado sitio bíblico en Jerusalén, se sometería a su primera excavación completa, prometiendo abrirlo por completo al público. Hasta ahora, solo se habían explorado parcialmente los lados norte y este del estanque. La excavación promete ser un hito histórico, siendo la primera vez en la era moderna que el estanque de Siloé será completamente desvelado a través de un esfuerzo arqueológico oficial. Lo que inicialmente comenzará como una oportunidad para que los visitantes presencien las excavaciones en curso, eventualmente se transformará en una experiencia accesible para turistas de todo el mundo. Este proyecto no solo pretende enriquecer el conocimiento histórico y cultural, sino también conectar a las personas con una ruta que se extiende desde el punto más austral de la ciudad de David hasta el emblemático Muro Occidental. El financiamiento de este ambicioso proyecto viene de la Fundación Ciudad de David, una entidad dedicada a fomentar la educación, el turismo y las expediciones arqueológicas en Jerusalén Este. A través de sus esfuerzos, la Fundación aspira a fortalecer la presencia judía en la región, tejiendo la rica historia del lugar con su presente y futuro. El estanque de Siloé, con sus profundas raíces históricas que se remontan al manantial de Guión, sirve como un recordatorio de la ingeniosa solución del rey Ezequías frente a la amenaza de asedio. Al construir el túnel de Ezequías, no solo aseguró un suministro de agua estable para los habitantes de la ciudad al desviar las aguas del manantial hacia el estanque, sino que también dejó un legado de resiliencia y adaptabilidad que perdura hasta hoy. La exploración de la Cueva Cananea, un sitio arqueológico que se esconde en las entrañas de Jerusalén, ha desvelado un corredor subterráneo que desemboca en el extremo sur del renombrado estanque de Siloé. Este túnel, una maravilla de la ingeniería erigida en la edad del bronce medio, refleja la sofisticación técnica alcanzada por nuestros antepasados, evocando una profunda admiración por su ingenio y su capacidad para superar los retos que les planteaba su entorno. La Cueva Cananea, con su laberinto de pasadizos ocultos bajo tierra, servía como arteria vital para el suministro de agua, irrigando las fértiles tierras del Valle del Cedrón y sosteniendo así la vida y la prosperidad de sus habitantes. El debate sobre la fecha exacta de construcción de esta obra maestra ingenieril permanece abierto entre los expertos, aunque existe un consenso en que su origen se sitúa en la prominente Era Cananea. La estructura del túnel, concebida con aberturas estratégicamente distribuidas, testimonia la avanzada comprensión y manejo del agua que poseían estas civilizaciones ancestrales. Su diseño no solo facilitaba una distribución eficiente del vital líquido para la agricultura, sino que también refleja una profunda conexión con y respeto por los recursos naturales disponibles. En el contexto de estos descubrimientos arqueológicos resuena la historia bíblica de un encuentro que tuvo lugar en el año 29 después de Cristo, cuando Jesús en Jerusalén se cruzó con un hombre que había sido ciego desde su nacimiento. La interacción que culminó con la instrucción de Jesús al hombre de lavarse en el estanque de Siloé y su subsiguiente curación no solo es un testimonio de fe, sino que también vincula profundamente el sitio con la tradición cristiana. Este relato, inmortalizado en el Evangelio de Juan, subraya la importancia espiritual y cultural del estanque a lo largo de los siglos. Mientras tanto, la existencia de la cueva cananea, posiblemente anterior al túnel de Ezequías, arroja luz sobre un capítulo anterior en la historia de la gestión del agua en la región. Estos sistemas de túneles no solo evidencian la sofisticación tecnológica de las sociedades antiguas, sino que también ofrecen una ventana a las estrategias de supervivencia y prosperidad en condiciones a menudo adversas. Las recientes excavaciones y estudios en torno al túnel cananeo han revelado fragmentos de cerámica y otros artefactos que datan de la edad del bronce medio, corroborando el uso prolongado y significativo de esta estructura. Estos hallazgos proporcionan una rica fuente de información sobre la vida cotidiana, las prácticas culturales y los logros técnicos de las civilizaciones que habitaron este lugar hace miles de años. A través de estos esfuerzos arqueológicos, continúa emergiendo una narrativa fascinante sobre la ingeniería, la fe y la resiliencia humana que caracterizó a las antiguas sociedades que se asentaron en y alrededor de Jerusalén. Durante unas obras de mejora en el sistema de alcantarillado en 2004, emergió una sorpresa que cambiaría la perspectiva histórica y arqueológica de la antigua ciudad. Los trabajadores de la Fundación Ciudad de David, siguiendo las indicaciones de arqueólogos expertos, tropezaron con algo más que tierra y escombros. Descubrieron escalones de piedra que sugerían la presencia de una estructura significativa, posiblemente datada del período del segundo templo. Este hallazgo inicial fue solo el comienzo de una serie de investigaciones y excavaciones que llevaron a un anuncio oficial en agosto de 2005, confirmando el descubrimiento del estanque de Siloé, un sitio de profunda importancia histórica y religiosa. La exploración del estanque de Siloé reveló no solo su impresionante escala, con dimensiones que lo hacían una hazaña arquitectónica del pasado, sino también una riqueza de artefactos arqueológicos. Entre estos, fragmentos de cerámica y monedas antiguas proporcionaron evidencia crucial para la identificación del estanque, alineándose con referencias históricas y textos bíblicos. Estos hallazgos ofrecieron una ventana al pasado, iluminando la vida cotidiana, las prácticas religiosas y la sofisticación técnica de las antiguas civilizaciones que habitaron Jerusalén. Sin embargo, la excavación del estanque no estuvo exenta de desafíos. Una porción significativa del estanque permaneció inexplorada durante años debido a disputas sobre la propiedad del terreno encima de éste. Este obstáculo no solo frenó los avances en la investigación arqueológica, sino que también envolvió al proyecto en una neblina de incertidumbre y especulación sobre los secretos aún enterrados bajo la superficie. La conexión establecida entre el estanque de Siloé y el monte del templo abrió nuevas avenidas para entender el sistema hídrico antiguo y su papel en la vida de la ciudad. Esta relación estratégica entre dos puntos críticos de Jerusalén sugiere una planeación y conocimiento avanzado de la gestión del agua, esencial para la supervivencia y las prácticas rituales de la comunidad. La fuente exacta del agua que alimentaba el estanque ha sido objeto de fascinación y debate entre los expertos. Si bien se encontró evidencia del famoso túnel de Ezequías, que data del siglo VIII a.C., el origen exacto y la ingeniería detrás del suministro de agua al estanque siguen siendo un misterio por resolver. Este enigma subraya la complejidad y el ingenio de las infraestructuras antiguas y motiva a una investigación continua en el campo. Más allá de su importancia arqueológica, el redescubrimiento del estanque de Siloé arrojó luz sobre su significado en los rituales de purificación judíos. Antes de ingresar al templo, era costumbre someterse a un proceso de purificación y el estanque de Siloé jugaba un papel central en este rito. Este aspecto del descubrimiento no solo enriquece la comprensión de las tradiciones religiosas antiguas, sino que también conecta de manera tangible con las prácticas y creencias de la comunidad judía actual. El impacto del redescubrimiento del estanque de Siloé ha sido profundo, ampliando significativamente el conocimiento sobre la estructura y la vida cotidiana en la antigua Jerusalén. Más allá de esto, ha desafiado interpretaciones académicas previas, invitando a los expertos a revisar y expandir sus teorías sobre la historia de la ciudad sagrada. Este hallazgo no solo ha sido una victoria para la arqueología, sino también para la historia cultural, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la intersección entre la fe, la ciencia y la identidad de un pueblo que ha sobrevivido a lo largo de milenios. La continua exploración del estanque de Siloé promete revelar aún más sobre el pasado complejo y fascinante de Jerusalén, manteniendo vivo el diálogo entre el pasado y el presente. Una historia tan profunda y rica que atraviesa milenios, religiones y culturas. Este lugar, de significativa importancia tanto histórica como religiosa, ha sido el foco de intensas investigaciones y excavaciones, llevando a la luz fragmentos del pasado que conectan directamente con las tradiciones y las escrituras sagradas. La excavación del estanque no solo ha permitido una mirada retrospectiva a la vida antigua en Jerusalén, sino que también ha reavivado el interés por comprender mejor los rituales y prácticas de purificación judíos que tienen sus raíces en este histórico sitio. El descubrimiento de fragmentos arqueológicos ha sido crucial para respaldar la identificación del estanque y establecer su conexión histórica. Monedas antiguas, cerámica y estructuras arquitectónicas han emergido de las profundidades de la tierra, cada una contando una historia de civilizaciones pasadas, de comercio, religión y vida cotidiana. Estos artefactos no solo sirven como prueba tangible de la existencia del estanque, sino que también ayudan a fechar y contextualizar su uso a lo largo de diferentes períodos históricos. El proceso de excavación ha enfrentado numerosos desafíos, desde disputas sobre la propiedad del terreno hasta las dificultades técnicas de preservar estructuras antiguas mientras se expone el estanque completamente. Estos obstáculos no han detenido el progreso. Por el contrario, han impulsado a los arqueólogos y a la comunidad a encontrar soluciones creativas, asegurando que este valioso pedazo de historia no solo sea revelado sino también preservado para las generaciones futuras. El estanque de Siloé tiene un significado especial en los rituales de purificación judíos, una importancia que se refleja en los relatos bíblicos, especialmente en el encuentro de Jesús con el hombre ciego, como se narra en el Evangelio de Juan. Este evento no solo subraya el papel del estanque en la práctica religiosa, sino que también lo conecta íntimamente con las creencias y tradiciones cristianas. Los planes futuros para el estanque incluyen abrirlo al acceso turístico, lo que no solo promete enriquecer la experiencia de visitantes de todo el mundo, sino también profundizar la comprensión histórica y religiosa de Jerusalén. La oportunidad de caminar por el mismo sitio donde antiguos peregrinos realizaron rituales de purificación, o por donde, según la tradición cristiana, Jesús realizó uno de sus milagros, es una perspectiva emocionante. Esto no solo añadirá una dimensión tangible a la experiencia religiosa y espiritual de los visitantes, sino que también contribuirá al estudio y la apreciación del rico tapestri histórico de Jerusalén. Además, el descubrimiento y la preservación del patrimonio histórico y religioso del estanque de Siloé llegan en un momento crucial, cuando el cuestionamiento y la búsqueda de autenticidad en la historia y la fe son más importantes que nunca. En una era de incertidumbre y cambio, la reconexión con las raíces históricas puede ofrecer no solo conocimiento, sino también consuelo y dirección. Los hallazgos arqueológicos en el estanque de Siloé sirven como un recordatorio de la continuidad de la historia y la persistencia de la fe a través de las edades. La relación entre el estanque de Siloé, el camino de peregrinación y el monte del templo es especialmente significativa. Esto ilustra la interconexión de los sitios religiosos en Jerusalén y su papel en las prácticas y peregrinaciones antiguas. Esta red de sitios sagrados no solo refleja la estructura física de la ciudad antigua, sino también la tejedura de la vida espiritual y comunitaria de sus habitantes. El tamaño y la importancia del estanque durante el período del segundo templo subrayan su papel central en la vida religiosa y social de la época. No era simplemente una estructura utilitaria para el almacenamiento de agua, sino un sitio de reunión para la comunidad. Un lugar donde lo sagrado y lo cotidiano se entrelazaban. Seb Orenstein, quien lidera asuntos internacionales en la Fundación Ciudad de David, compartió entusiasmo sobre la significancia mundial del hallazgo, resaltando su impacto en una vasta audiencia global. La emoción en torno al lugar se intensificó durante el verano, coincidiendo con excavaciones exhaustivas. Las referencias bíblicas al estanque de Siloé, mencionado en el Evangelio de San Juan, generan debates acalorados entre los creyentes. Para los seguidores del cristianismo, hallar una correlación arqueológica con el estanque bíblico es enormemente reconfortante, reforzando su confianza en eventos milagrosos y estableciendo un vínculo entre la fe y la veracidad histórica. El descubrimiento del estanque de Siloé en 2004 generó especulaciones, posiblemente corroborando narrativas bíblicas como precisas históricamente. No obstante, los incrédulos plantean argumentos opuestos, subrayando el análisis crítico y advirtiendo contra aceptar cada detalle de la historia bíblica como una verdad absoluta. Para los fieles, el estanque de Siloé representa la manifestación del poder divino de Jesús. La sanación de un hombre ciego en este lugar sagrado se interpreta como evidencia de su divinidad. La importancia espiritual e histórica del estanque de Siloé se entrelaza profundamente con la narrativa de la fe cristiana, marcando un lugar donde lo divino tocó la tierra y dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Este sitio no es solo un testimonio de los milagros asociados a Jesús, sino también un símbolo vibrante de renacimiento espiritual, convirtiéndose en un centro de peregrinación para creyentes de todo el mundo. La historia cuenta que en estas aguas Jesús realizó uno de sus milagros más conmovedores, reforzando la fe de sus seguidores y ofreciendo una poderosa demostración de compasión divina. El estanque de Siloé y los milagros de Jesús comparten una conexión profunda, destacando la importancia del agua no solo como un elemento vital para la vida, sino también como un símbolo de purificación y renovación espiritual. Esta narrativa resuena a través de los siglos, llevando a los fieles a reflexionar sobre el papel del agua en su propia vida espiritual y su capacidad para limpiar, renovar y transformar. La curación del hombre ciego, específicamente, no solo demuestra el poder milagroso de Jesús, sino que también simboliza la apertura de los ojos del Espíritu a la luz de la verdad y la gracia. Seb Orenstein, quien lidera asuntos internacionales en la Fundación Ciudad de David, compartió entusiasmo sobre la significancia mundial del hallazgo, resaltando su impacto en una vasta audiencia global. La emoción en torno al lugar se intensificó durante el verano, coincidiendo con excavaciones exhaustivas. Las referencias bíblicas al estanque de Siloé, mencionado en el Evangelio de San Juan, generan debates acalorados entre los creyentes. Para los seguidores del cristianismo, hallar una correlación arqueológica con el estanque bíblico es enormemente reconfortante, reforzando su confianza en eventos milagrosos y estableciendo un vínculo entre la fe y la veracidad histórica. El descubrimiento del estanque de Siloé en 2004 generó especulaciones, posiblemente corroborando narrativas bíblicas como precisas históricamente. No obstante, los incrédulos plantean argumentos opuestos, subrayando el análisis crítico y advirtiendo contra aceptar cada detalle de la historia bíblica como una verdad absoluta. Para los fieles, el estanque de Siloé representa la manifestación del poder divino de Jesús. La sanación de un hombre ciego en este lugar sagrado se interpreta como evidencia de su divinidad. La importancia espiritual e histórica del estanque de Siloé se entrelaza profundamente con la narrativa de la fe cristiana, marcando un lugar donde lo divino tocó la tierra y dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Este sitio no es solo un testimonio de los milagros asociados a Jesús, sino también un símbolo vibrante de renacimiento espiritual, convirtiéndose en un centro de peregrinación para creyentes de todo el mundo. La historia cuenta que en estas aguas Jesús realizó uno de sus milagros más conmovedores, reforzando la fe de sus seguidores y ofreciendo una poderosa demostración de compasión divina. El estanque de Siloé y los milagros de Jesús comparten una conexión profunda, destacando la importancia del agua no solo como un elemento vital para la vida, sino también como un símbolo de purificación y renovación espiritual. Esta narrativa resuena a través de los siglos, llevando a los fieles a reflexionar sobre el papel del agua en su propia vida espiritual y su capacidad para limpiar, renovar y transformar. La curación del hombre ciego, específicamente, no solo demuestra el poder milagroso de Jesús, sino que también simboliza la apertura de los ojos del Espíritu a la luz de la verdad y la gracia. Durante el tiempo de Jesús, el estanque de Siloé servía como un sitio de importancia ritual, no solo para la recolección de agua, sino como un escenario para curaciones milagrosas y manifestaciones divinas. Este papel es ampliamente reconocido en los textos sagrados, particularmente en el Evangelio de Juan, donde se narra la historia de la curación del hombre ciego, enfatizando la misericordia y el poder transformador de Jesús. Estos eventos no solo fortalecieron la fe de los contemporáneos de Jesús, sino que continúan inspirando a generaciones de creyentes en el poder del amor y la misericordia divina. Más allá de su significado religioso, el estanque de Siloé ofrece una perspectiva única sobre la ingeniería y la arquitectura de la antigua Jerusalén, evidenciando la habilidad y la visión de sus constructores. La existencia del estanque, su diseño y la forma en que se integraba en la vida cotidiana de la ciudad, no solo son indicativos de la avanzada comprensión técnica de la época, sino también de la centralidad del agua en la vida espiritual y social de la comunidad. La exploración y el estudio continuo del estanque de Siloé sirven para despertar la curiosidad y el asombro no solo sobre su pasado, sino también sobre su relevancia continua en la comprensión moderna de la fe y la espiritualidad. Cada descubrimiento arqueológico y cada reflexión teológica sobre este lugar invitan a los creyentes y a los interesados en la historia a profundizar en su comprensión de las tradiciones religiosas y culturales que han formado el mundo en el que vivimos. La fascinación por el estanque de Siloé y su lugar en la historia religiosa es un recordatorio de la búsqueda humana de conexión con lo divino y de entendimiento de los misterios de la fe. Para los peregrinos y creyentes, el estanque representa un punto de encuentro tangible con la historia sagrada, un lugar donde se pueden experimentar de forma palpable las historias de fe que han sustentado a comunidades a lo largo de los milenios. Este sitio, por lo tanto, no es solo un monumento arqueológico, sino un espacio vivo de encuentro espiritual y reflexión. La importancia espiritual e histórica del estanque de Siloé se entrelaza profundamente con la narrativa de la fe cristiana, marcando un lugar donde lo divino tocó la tierra y dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Este sitio no es solo un testimonio de los milagros asociados a Jesús, sino también un símbolo vibrante de renacimiento espiritual, convirtiéndose en un centro de peregrinación para creyentes de todo el mundo. La historia cuenta que en estas aguas, Jesús realizó uno de sus milagros más conmovedores, reforzando la fe de sus seguidores y ofreciendo una poderosa demostración de compasión divina. El estanque de Siloé y los milagros de Jesús comparten una conexión profunda, destacando la importancia del agua no solo como un elemento vital para la vida, sino también como un símbolo de purificación y renovación espiritual. Esta narrativa resuena a través de los siglos, llevando a los fieles a reflexionar sobre el papel del agua en su propia vida espiritual y su capacidad para limpiar, renovar y transformar. La curación del hombre ciego específicamente no solo demuestra el poder milagroso de Jesús, sino que también simboliza la apertura de los ojos del Espíritu a la luz de la verdad y la gracia. Durante el tiempo de Jesús, el estanque de Siloé servía como un sitio de importancia ritual, no solo para la recolección de agua, sino como un escenario para curaciones milagrosas y manifestaciones divinas. Este papel es ampliamente reconocido en los textos sagrados, particularmente en el Evangelio de Juan, donde se narra la historia de la curación del hombre ciego, enfatizando la misericordia y el poder transformador de Jesús. Estos eventos no solo fortalecieron la fe de los contemporáneos de Jesús, sino que continúan inspirando a generaciones de creyentes en el poder del amor y la misericordia divina. Más allá de su significado religioso, el estanque de Siloé ofrece una perspectiva única sobre la ingeniería y la arquitectura de la antigua Jerusalén, evidenciando la habilidad y la visión de sus constructores. La existencia del estanque, su diseño y la forma en que se integraba en la vida cotidiana de la ciudad, no solo son indicativos de la avanzada comprensión técnica de la época, sino también de la centralidad del agua en la vida espiritual y social de la comunidad. La exploración y el estudio continuo del estanque de Siloé sirven para despertar la curiosidad y el asombro, no solo sobre su pasado, sino también sobre su relevancia continua en la comprensión moderna de la fe y la espiritualidad. Cada descubrimiento arqueológico y cada reflexión teológica sobre este lugar invitan a los creyentes y a los interesados en la historia a profundizar en su comprensión de las tradiciones religiosas y culturales que han formado el mundo en el que vivimos. La fascinación por el estanque de Siloé y su lugar en la historia religiosa es un recordatorio de la búsqueda humana de conexión con lo divino y de entendimiento de los misterios de la fe. Para los peregrinos y creyentes, el estanque representa un punto de encuentro tangible con la historia sagrada, un lugar donde se pueden experimentar de forma palpable las historias de fe que han sustentado a comunidades a lo largo de los milenios. Este sitio, por lo tanto, no es solo un monumento arqueológico, sino un espacio vivo de encuentro espiritual y reflexión. En conclusión, el estanque de Siloé se erige como un faro de fe, historia y espiritualidad, invitando a todos aquellos que se acercan a sus aguas a contemplar el milagro de la existencia, la profundidad de la compasión divina y la posibilidad de renovación y purificación espiritual. Su historia y significado trascienden las barreras del tiempo y del espacio, conectando a las personas con el legado de sus antepasados y con las verdades eternas de la fe cristiana. A través de la continua exploración y estudio de este lugar sagrado, podemos esperar descubrir aún más sobre el papel que ha jugado en la historia humana y en la jornada espiritual de incontables almas a lo largo de los siglos. Confiar en la palabra de Dios es esencial en la travesía espiritual, sirviendo de guía a través de las pruebas y decisiones de la vida. Esta confianza fortalece la relación con lo divino, ofreciendo consuelo y esperanza en momentos de duda. La palabra de Dios revela su voluntad, amor incondicional y promesas, transformando a los creyentes y fortaleciendo sus corazones con fe, compasión y justicia. A través de la oración y el estudio diario de las escrituras, los creyentes se acercan a Dios, buscando sabiduría y entendimiento. Las historias bíblicas de fe, sacrificio y redención son ejemplos de cómo vivir siguiendo los principios divinos y cómo mantener la esperanza en sus promesas. Estas palabras son un recordatorio constante de la presencia y el cuidado de Dios en cada aspecto de la vida, inspirando a vivir de manera que refleje la fe profunda. Aceptar que los caminos de Dios pueden ser incomprensibles implica creer en su plan divino para cada uno. Esta entrega confiada, donde miedos y preocupaciones se ponen en sus manos, requiere una búsqueda activa de su voluntad, una escucha atenta y obediencia a sus mandamientos. Confiar en la palabra de Dios va más allá de la devoción religiosa. Es un camino hacia el crecimiento espiritual, la resiliencia y la construcción de comunidad. Ofrece fuerza, inspiración y esperanza, actuando como un ancla firme en medio de las tormentas de la vida. Y recuerda, si este video te ha tocado de alguna manera, te invitamos a darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ningún contenido que pueda enriquecer tu jornada espiritual y fortalecer tu fe. Comparte este mensaje de esperanza con otros. Nunca sabes quién podría necesitar escucharlo hoy. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.